Por segundo día consecutivo, los concejales de Ibagué no completaron el quórum que se requiere para votar una iniciativa. En esta ocasión, los 19 integrantes de la corporación estaban citados para el segundo debate del proyecto de acuerdo que buscaba institucionalizar la Semana de la Juventud y que había sido propuesto por el concejal del partido Alianza Verde, Andrés Zambrano. Según el cabildante, se trató de un bloqueo o persecución política por hacer parte de la oposición al actual mandato de la alcaldesa Joana Aranda. Hemos hecho distintas proposiciones e intervenciones de análisis respecto a las principales problemáticas de la ciudad de Ibagué. Hemos actuado con respeto, pero también con tecnicismo y con vehemencia cuando creemos que las cosas no están mal. Pero hoy que se está abatiendo un proyecto de acuerdo de nuestra autoría que institucionalizaba la Semana de la Juventud, los concejales, algunos vinieron, salieron para no hacer el quórum y por ende entonces hundieron esta iniciativa normativa. Valentina Giraldo, una joven abogada que asistió al debate, dijo que esperaba que el Consejo aprobara esta iniciativa que beneficiaba a más de 100.000 jóvenes de Ibagué. Me llevé una triste sorpresa viendo que se trató de un juego de los concejales donde algunos de ellos se salieron de la sesión para descompletar el quórum y hacer que la votación ni siquiera se llevara a cabo. Definitivamente esto uno lo ve por allá en el Congreso y cree que en su ciudad no pasaría, pero la realidad es que acá también se juegan esos juegos, les hunden las iniciativas que van a beneficiar a los jóvenes simplemente por sus intereses políticos y por sus posturas políticas. Yo creo que esto debe ser un llamado a los concejales a que sean más serios y si van a negar una iniciativa que por lo menos den la cara a quienes van a ver beneficiados por esa iniciativa y les digan no la vamos a aprobar, no estamos de acuerdo, no nos parece.